Hace varios días que no duermo Ando te buscando por ahí Trato de planear algún encuentro Algo que me lleve hacia ti Te amo Nada en el mundo me haría tan feliz Que verte despertando junto a mí Te amo Y hasta en mis sueños corro atrás de ti Esperando que tú te fijes en mí Lloro por las noches en silencio Voy pensando todo el día en ti Buscando palabras en mi pecho Algo que me ayude a decir Te amo Nada en el mundo me haría tan feliz Que verte despertando junto a mí Te amo Y hasta en mis sueños corro atrás de ti Esperando que tú te fijes en mí Nada en el mundo me haría tan feliz Nada me importa más Que tu felicidad Déjalo todo y vuela junto a mí Nada en el mundo me haría tan feliz Nada en el mundo me haría tan feliz Quiero verte despertando junto a mí Te amo Te amo Y hasta en mis sueños corro atrás de ti Esperando que tú te fijes en mí Esperando que tú te fijes en mí Hace varios días que no duermo Gracias por ver con ustedes ¡Suscríbete